Era dependiente total, dependía para todo, para ducharme, para ir al baño, para... O sea, yo entré aquí en silla de ruedas y a las dos semanas más o menos empecé a andar. Bajo escalera, subo, la mano y brazo lo recupere bastante ya. Dependía total de una persona y ahora hago una vida normal.